¿Era una presión de ganar de visita? Verdaderamente es una motivación, una motivación siempre nosotros cuando salimos de visita queremos tener esta satisfacción de que sumaste de visita. Hoy lo hemos logrado después de la cuarta fecha y eso es muy importante para nosotros, esperemos seguir así mejorando. ¿En lo personal? En lo personal bien, vengo marcando goles, tenía dos juegos que no marcaba, lo he marcado después de los juegos, eso es muy bueno para mí en lo personal, así que eso me da motivación para seguir trabajando, seguir esforzándome y con el grupo voy a seguir dando todo para seguir nosotros mejorando más que todo y seguir sumando y llegar al objetivo que queremos. ¿Fue un golpe duro para el club, por hecho, la salida del técnico? Sí, la verdad, fue sorpresivo, ¿no? ¿Pero te sorprendió? Son cosas que pasan en el fútbol, nosotros respetamos las decisiones que tome la dirigencia, me explico, nosotros somos jugadores, continuamos en el club y tenemos que seguir preparándonos y entrenando y dando todo para respaldarle al que venga, al que le toque. Lógicamente a veces los resultados mandan en el fútbol y sobre todo hay responsables al técnico, como dicen, ¿no? La verdad, yo pienso que son cosas que pasan en el fútbol, creo que la idea del profe Europeza era muy buena, tenían un fútbol muy lindo, por ahí se nos escaparon tres juegos de visita que los últimos 15 minutos no los pudimos ganar y nos dieron la vuelta, que es cosa increíble, ¿no? Por eso digo que son cosas del fútbol después, es un buen gran, tiene un, es un gran entrenador y seguro va a tener trabajo muy pronto. Marnon, se viene a Alianza Lima, Alianza Lima un rival durísimo, luego de la descanso, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, mis compañeros saben que en casa nosotros somos fuertes y al rival que nos lo vamos a enfrentar lo vemos con tres puntos a sumar, así que sea quien sea, lo vamos a preparar y vamos a ir para adelante atacarlo y dejar los tres puntos en casa, ¿no?